Buenas tardes apreciados participantes, les habla su facilitadora Nidia González y en esta oportunidad daremos a conocer lo que corresponde a la segunda unidad del tema ecuaciones diferenciales definición y cálculo, correspondiente a la unidad curricular cálculo 4. Directamente, iniciando con lo que corresponde, la definición, tenemos que, ¿qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación que relaciona una función variable dependiente y su variable o variables que en este caso serían variables independientes y sus respectivas derivadas. Entonces, como podemos observar allí, nosotros tenemos algunas funciones directamente, como es, en este caso, f de x, ¿sí? Que en este caso sería la función, tenemos la variable x, y tenemos lo que corresponde a sus derivadas, sea f' de x o d de estas dos formas de hacer la respectiva notación, ¿verdad? derivada de y con respecto a x, ¿bien? Entonces, por decir algo, mucho se utiliza en la bibliografía que corresponde directamente a lo que es, puede ser f de t, donde la variable es t, que por lo general es sobre el tiempo, ¿bien? y dependiendo de, inclusive, las diferentes cálculos que se hagan en función de algunas, algunos teoremas, propiamente dicho, para resolver estas ecuaciones. O sea, se utilizan las ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que hay que estar pendiente es, o estar atentos, es al momento de que se vaya a resolver. Entonces, podemos decir, a través de esta ecuación, que una ecuación diferencial debe contener tanto variables como funciones, de igual forma, la primera derivada, o sus respectivas derivadas, f' que sería f' que sería f2', hasta el número de derivadas de acuerdo a lo que se vaya a calcular. Y todo esto, por supuesto, igualado a cero. Bien. Algunos ejemplos de ecuación diferencial, como lo podemos observar allí. Bueno, tenemos de y con respecto a de x, ¿sí? Donde, en este caso, están las dos variables, ¿ok? Y de por sí, aquí, podemos identificar en estas cuatro, quienes son ecuación diferencial, y cuál de estas cuatro, ¿verdad?, ecuaciones, no es una ecuación diferencial. Si vemos aquí, la denotación, la denotación como tal, directamente de esta ecuación, tenemos de x sobre de y, que es igual a 12xy. Se puede decir, nada más con esta notación, decimos que es una ecuación diferencial. Si nos vamos para esta segunda, donde dice 10y menos 6x igual a y al cuadrado, nosotros podemos observar en esa ecuación que no existe como tal una derivada. Y para que sea, o las características que debe tener una ecuación diferencial, es que debe tener una de sus derivadas. Entonces, por lo tanto, esta ecuación no es ecuación diferencial, por el hecho de que no existe una derivada como tal. Si nos vamos para esta, sí, tenemos xy' más y igual a 20. Observamos que en este primer término existe la primera derivada con respecto a y, ¿sí? Y' Y', y, bueno, aquí ya se puede decir que en esta ecuación, sí, es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque al menos está la primera derivada con respecto a y. ¿Bien? Si nos vamos para esta otra, esta cuarta ecuación, podemos observar allí que está, el primer término es la segunda derivada, ¿sí? Y, segunda derivada. El segundo, el, este término es la primera derivada y la variable y. Entonces, esta ecuación, sí, se puede decir que es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque existe tanto la segunda como la primera derivada. ¿Bien? Hay que tener muy en cuenta, al momento de identificar, que, cómo, cómo está expresado directamente las, a ver, la bibliografía como tal expresan diferentes notaciones. Entonces, es muy importante, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es muy importante que se tome en cuenta o que se maneje este tipo de notación. ¿Ok? Aunque la frecuente de notación es esta, de y de x, o a veces, y prima. ¿Bien? Esta, se puede decir que estas dos, son las más comunes. ¿Ok? Y bueno, en este caso nosotros trabajaríamos directamente para la, para la siguiente evaluación que corresponde a un cuestionario, trabajaríamos directamente con este tipo de notación. ¿Ok? Bien. Si nosotros necesitamos, en este caso, resolver una ecuación diferencial, así como una ecuación lineal, es prácticamente, tener, una ecuación, en la cual existen variables, y a su vez, igualado a un término, que al tener, independientemente, las respectivas incógnitas, y al sustituir, por supuesto, yo voy a encontrar, prácticamente la solución. ¿Sí? Si colocamos, por ejemplo, x más 3, supongamos, a ver, x más 3, igualado a a 2, ¿sí? si yo hago automáticamente un despeje, ¿verdad? Allí puedo obtener, al tener esa ecuación con una incógnita, yo puedo obtener directamente el resultado que me va a satisfacer directamente esa ecuación. ¿Bien? Simple, simple, y fácil, en el momento de que yo, sepa despejar muy bien, respeto, respetar, lo que es los signos, y, obtener el resultado. Al sustituirlo, directamente, pues allí, eh, estoy encontrando la incógnita. De igual forma, sucede, cuando vamos a resolver, ver, una ecuación diferencial. Entonces, es encontrar, una función, que satisfaga, dicha ecuación. Entonces, si observamos aquí, f' de x, es igual, a 3y, sobre x, y se expresa, está expresado, de esta forma, ¿sí? f' de x, o y'. ¿Bien? Supongamos, que, esta expresión, y, es igual, a x al cubo. Entonces, esta expresión, al sustituirla, directamente, me va a satisfacer, esta ecuación. Ah, pero entonces, yo tengo, y es igual, a x al cubo. yo necesito, yo necesito, hallar, lo que es, la primera derivada, de y, para, poder, obtener, y después, sustituir, para obtener, el resultado, como tal, de esa ecuación, diferencial. entonces, si yo hago, y' es igual, 3x, ¿verdad? elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque dijimos, que es 3, el 3 baja, multiplicar, por el término de x, 3, menos, menos 1, es 2. Entonces, quedaría, que y' es igual, a 3x al cuadrado. Entonces, me voy, directamente, para sustituir, en, la respectiva, ecuación, entonces, y' es igual, a 3y, sobre x. Entonces, ¿quién es y'? Ah, ya lo tengo aquí, y' es 3x al cuadrado. Entonces, lo que estoy haciendo, es sustituyendo, 3x al cuadrado, igual, a 3, pero, ¿cuánto equivale y? Y, equivale, a x al cubo. Al sustituir, y, x al cubo, sobre, x. Entonces, decimos, 3x al cuadrado, es igual, a 3x al cubo, entre x. Una x de acá, se elimina con esta, entonces, me queda, 3x al cuadrado. Y, en eso, se puede decir, o podemos concluir, que la expresión, de 3 igual a x al cubo, de 3 igual a x al cubo, me satisface, directamente, esa ecuación. ¿Por qué? Porque, al sustituir, ambos términos, ¿verdad? me están dando, iguales. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Y mucho cuidado, tenemos que tener en cuenta, por supuesto, en este caso, dependiendo de lo que vayamos a resolver, como ecuación diferencial, las respectivas derivadas, que son las más comunes. ¿Bien? A no ser, que, tengamos, alguna, derivada, por sustitución, directamente, como por ejemplo, las que corresponden directamente, por, cuando son, divisiones, ¿sí? O cuando son, sustituciones, por, por seno, coseno, que son, funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, allí hay que tener cuidado, porque ya prácticamente, eso es, este, llamémoslo así, coloquialmente, lo que llamamos carpintería, ya, esas, derivadas, ¿verdad? Las tenemos que conocer, ¿ok? Bien. Si nos vamos, directamente, a lo que corresponde, una ecuación diferencial, ordinaria, son las que contienen, derivadas, respecto, a una sola variable, independiente. Entonces, decimos aquí, en esta expresión, tenemos, una sola variable, ¿por qué? Porque tenemos que la derivada de y, con respecto a x, estamos derivando, con respecto a x, y aquí está expresado, la variable x, ¿bien? De igual forma, aquí, aquí tenemos, de una u otra forma, ¿verdad? Lo que corresponde, a una sola variable, independiente, ¿bien? Aquí tenemos, d2 de y, sobre, de x al cuadrado, esta sería, la representación, o la notación, con respecto a la segunda derivada, con respecto a x, aquí sería, menos la primera derivada, más y, 10, perdón, más 10, por y, igual a 0, de igual forma, este, en este caso, sería, directamente, la segunda derivada, ¿bien? Segunda derivada, primera derivada, el término, como tal, independiente, igualado a 0. Bien, y tenemos esta expresión, que prácticamente, si observamos, esta ecuación, junto con esta, es prácticamente, lo mismo, lo único, es que aquí, está denotada, de esta manera, la denotación, y esta sería, la denotación de la denotación de la denotación prima, entonces, de una u otra forma, prácticamente, o se denota de esta manera, o se denota de esta manera, ¿ok? Nosotros utilizaríamos, esta, ambas, esta y esta, ¿ok? Bien, cuando hablamos, de ecuaciones diferenciales, de derivadas parciales, ya es cuando contiene derivadas parciales, de una o más variables independientes, entonces, podemos observar aquí, de y, de t, ¿verdad? Es igual, a lo que corresponde, directamente, a, de x al cuadrado, de x al cuadrado, y, multiplicado por la primera derivada de y, con respecto a x, ¿bien? Entonces, se puede decir, que hay más, de dos variables, ¿sí? Variable de t, y la variable x, de igual forma, aquí, con respecto a, la segunda derivada, con respecto a x, la segunda derivada, con respecto a y, y aquí, las variables, son x y y, entonces, aquí, también podemos observar, que hay más de dos variables, independientes, ¿ok? Bien, hablamos también, con respecto a las ecuaciones diferenciales, el, el respectivo, lo que llamamos, el respectivo orden, de una ecuación diferencial, allí, se llama, orden de una ecuación diferencial, al orden, de la mayor derivada, que aparece, en dicha ecuación, entonces, tenemos que tener, eh, mucho cuidado, al momento de, eh, identificar, bien, porque, acuérdese, que tenemos, eh, las diferentes, eh, denotaciones, sí, notaciones como tal, de cada una de estas ecuaciones, pero a su vez, mucho cuidado, al momento de saber, cuáles son las variables, dependientes, e independientes, entonces, allí, por supuesto, eh, tenemos que tener, mucho cuidado, al momento, de hacer, de identificar muy bien esto, antes, pues, eh, realizar la respectiva, derivada, bien, entonces, si nos vamos con esta ecuación, con esta ecuación dice, y segunda, prima, menos y, es igual, a, cero, entonces, ¿qué decimos de esta ecuación? Esta ecuación, sería, de segundo, orden, porque estamos hablando aquí, que y de segunda prima, es, eh, en este caso, la derivada mayor, entonces, este sería, de segundo, eh, sería de segundo, de segundo orden, ¿ok? Con respecto a esta, xy prima, menos 8y, igual a, a cero, tendríamos que ver, cuál, cuál, es, la que tiene, eh, la mayor derivada, vemos, que, las derivadas, corresponden a y, por lo tanto, sería, este, de primer orden, porque sería, la primera derivada, bien, entonces, aquí, en esta ecuación, sería, de primer orden, porque estamos hablando, de la primera derivada, con respecto a y, nos vamos con esta tercera ecuación, y hablamos de que, aquí, tenemos, de 3y, de, de x al cubo, prácticamente, esa es, la tercera derivada, con respecto a x, ¿verdad? Más 2, la segunda derivada, con respecto a x, más y, igual a x, entonces, aquí, estamos hablando, de que, el mayor, la mayor, el orden, de la mayor derivada, sería, de tercer, orden, con respecto a esta, ecuación diferencial, bien, nos vamos para esta cuarta, decimos, de, al cuadrado, ¿verdad? Sería, de al cuadrado, de y, de x al cuadrado, más 15, y estamos observando que, aquí, se encuentra la primera derivada, pero, esta primera derivada, está elevada, al, la, al, al 3, está elevado al 3, ¿sí? Entonces, aquí, se puede decir, que, no es, esto es, la primera derivada, y el resultado, de esa derivada, se, se, se eleva, al, al, al 3, se resuelve así, en este caso, por supuesto, el, en esta ecuación, directamente, el orden de mayor derivada, sería, de segundo orden, mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado, al momento, al momento, de la identificación, si no, si no, estuviera, esto, entre paréntesis, y si este 3, estuviera dentro, del, de igual forma, estuviera dentro, x elevado al cubo, ¿verdad? Entonces, aquí sería, de tercer orden, pero, en realidad, es la primera derivada, elevado al cubo, entonces, quiere decir, que, en realidad, la identificación, de esta ecuación diferencial, es de orden, de segundo orden, debido, a su segunda derivada, ¿bien? Por supuesto, ya aquí, es otro término, menos 8y, igualado, directamente, a e x. Muy importante, que ustedes revisen, los ejercicios, que están, ubicados, en la plataforma, ¿sí? Acuérdese, que está, el, lo que es el foro de dudas, y está también, lo que corresponde, a, la mensajería interna, por allí, pueden preguntar, con respecto, a si se les presenta, alguna duda, o inquietud, con respecto, al material, que está allí, ¿sí? Inclusive, si no me equivoco, también está, ubicado, algunos, vídeos, que corresponden, a, el desarrollo, como tal, de las, de estas ecuaciones, ¿sí? Bien, tenemos entonces, que tener, como ya dije, mucho cuidado, al momento, de identificar, cada una, de estas, ecuaciones diferenciales, ¿bien? bueno, ya directamente, la notación, de lo que ya vimos, anteriormente, vemos que, las respectivas notaciones, está, lo que es, leiby, lo que es, prima, esta es la notación, prima, y lo que es, la notación, subíndice, la mayoría, de los libros, como por ejemplo, el, aparece este tipo, de notación, ¿bien? Pero nosotros, las más frecuentes, que utiliza, o sea, para este curso, utilizaremos, estas dos, ¿ok? Entonces, es muy, muy importante, que, tengamos presente, ¿verdad? el desarrollo, como tal, de estas, bueno, estas ecuaciones diferenciales. Bien, bueno, el día de hoy, pues, prácticamente, era como dar, una especie de, de, noción, a cómo, identificar, cada una, de las ecuaciones, ¿sí? ya como les dije, en el, en, en la plataforma, en la unidad, porque, para esta unidad, corresponde, la dos, y la tres, allí están, algunos ejercicios, ¿verdad? eh, de, temas, de los, de estos temas, y si se presenta, alguna duda, por favor, hacerla saber, con respecto, a la mensajería interna, o si no, al foro de dudas, bien, bueno, eh, no se conectó nadie, en este momento, eh, estaré pendiente, por el aula, y bueno, eh, gracias por su atención, y nos, estaremos viendo, en otra oportunidad, hasta luego. e e e e e e e e e ¡Gracias!